¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa? Mira las sillas patas arriba, mira todavía. Mira cómo tengo el chiringuito. Bienvenido a nuestro canal que hacemos hoy, Family. Y aquí que acabo de llegar yo de trabajar. Bienvenidos al canal del chiringuito de Family. Como tengo el comedor, es que está cayendo una. Yo no sé de dónde soy los que está ahí, aquí detrás de la cámara. Pero aquí en Sevilla está cayendo una que no os podéis imaginar. Me voy a encender aquí para que se me pueda ver. Voy a colgar, ustedes sabéis, que una viene y una he colgado las cosas. Voy a sacar las cosas que tengo. ¿Con los pelos te has tropajado? Las gafas, una ducha ahora, las gafas, el cargador. ¿Qué más tengo? ¿Qué he sacado aquí? La batería. ¿La puedo moverme? La batería la he gastado entera porque no ha parado con el móvil, mi hermano. Sí he parado, no he parado ni he parado. La tendrá toda gastada, vamos. No, pero lo que pasa es que si no me gusta quedarme y por si acaso no puedo enchufar, pues voy a estar. Me voy a quitar los zapatos y me voy a ir a la ducha, pero ya. Sí, ¿no? Mira a la ducha, mira a la niña. La niña. ¡Hola! ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Cómo te ha ido ese instituto? Me ha ido. ¿Te ha ido, verdad? Va a ser c... ¡Uy! Mañana para mí es viernes. ¿Por qué? ¿Te has llegado? No te... No me ha llegado nada, te vas a tener que llegar. Ah, que te vas a caer atrás que me boten un agua cojita. Y ustedes Lely pasen. ¿De cuándo les doy yo? ¿Qué es lo que hay mañana? Espera, espera. ¿Mañana no? ¿El viernes? ¿El viernes? Pero evita esto. ¿Qué te va a despelotar, Lely? No, hombre. Me he quitado solamente el chalicón. Poco a poco, es que ya me voy a la ducha. Decisión de inasistencia a clase del alumnado el viernes 11 de octubre a partir del tercero de la ESO. Ah, por eso me discutía que hay huelga el viernes. Por la selectividad. Pero eso, a mi parecer, a los de la ESO no les debería afectar en nada. Bueno, eso es el acollo de rebote. Eso, y no haya de si nada, porque te apalían, vamos. Es a partir del tercero de la ESO. No, no lo entiendo porque de primero a cuarto... Estos contenidos están fillados ya, que no tienen la que ver con su... Ya, pero bueno, eso es una de las desventajas del bachillerato. No quites esa ventaja, porque lo que hay de esa ventaja, te van a dar una del que van a enterar. Aquí, amigo, me tengo... ¿Qué ha sacado? ¿Tú los cojines? Claro, si no... Esto es un amor de amigo. Esto es todo bueno. Se ha ponido todo chorreando en la terraza. ¿Tengo una fresa que he comprado, Juan, esta mañana, en el Costco? ¿No te gusta? ¿No ha comprado fruto? Sí. Sí. La fresa es como helada de esas grandes del Costco. He comprado un saco de fresa. Casi tres kilos de fresa cojada. Oye, esto está muy mal. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Esta ropa así me la has puesto sin abrirlo. ¿El ala aline? Fátima. ¿El ala aline? ¿Tú no sabes el decoro que me das o no? No, no, no. Me voy a duchar ya. Es que mira, esto, tú sabes lo que voy a hacer. Es comprar un plástico grande. Va a duchar. A ver si cuando salga de la ducha, ya estará más relajadita. Y yo también me voy a duchar. Con todo aquel... Porque me das esta mañana un... Con el chiringuito cambiado. Hombre, hombre, había que evitar la... Claro, es que es lo que pasa. La empapadera. O los bancos. A mí me ha caído unos cinco segundos. ¿De qué? Me ha caído unos cinco segundos. Claro, si tiene que ha caído la ventigre. A mí también cuando he ido a la por mamá. Yo me voy a duchar, ¿vale? Ahora nos vemos. A ver cuando esté... Yo voy a prepararme entre unos cienitos. No, mientras me voy a duchar también. ¿A que tú también me voy a duchar? Hombre, sí, pero no te agradezco que hoy toca... Dignacio. Hoy toca... Cuadrisis. ¿Cuadrisis? Cuadrisis. Yo no estoy para eso, cariño. Yo estoy muy mayor. Vamos a duchar. Mira, mamá le iba diciendo yo en el coche. Hay que ver que tengo las manos súper, súper viejas, ¿verdad? Súper corteadas. Eso se arregla con el ejercicio. El ejercicio rejuvenense. Sí, así de ver yo a ti. Que parece que vas a gata. Que no. Vamos a duchar lo que yo tengo ganantemente de comer. Venga, ahora mismo. Ahora mismo. Bueno, para ir a Juanito. Buscando... ¿Qué buscó? La carne. Buscando la carne. Que la ha guardado hoy y no sé dónde la ha puesto. Estoy de acuerdo. Carnecita. Alma querida. ¿Dónde te has metido que no te encuentro? Mira, como la yeme tiene el congelador también. Ah, que quede un... Que susto. No me ha cortado. La presita. ¿Tú cuánto filete la quieres? No sé. No has cortado todavía. ¿Sabes qué vamos a hacer hoy, no? ¿Qué vamos a hacer? Estrenar los cuchillos. Ah, mira. Cuchillo. Nuevo. Estrenar los cuchillitos. Estoy feliz, ¿eh? Para poder cortar una presa bien por primera vez en su vida. Pero, oigo. Hombre, porque los cuchillos que tenemos ahí en el cajón son buenos, pero... Pero no están afilados. Pero no están afilados. Y claro que lo que yo le dije a mamá a otro día, cuando lo llevas a afilar, te lo afila poco para que vuelvas otra vez. ¿Tú sabes, no? Por eso es mejor comprar 800 cuchillos nuevos. No. Mira. Mira. ¿Qué pinta tiene, no? No sé, yo es que no le veo la buena pinta. ¿Qué no? Es una máquina de ver la pinta en el plato, ¿no? Sí. Esto lo encuadco para que luego no huela. Y nada. Un poquito. ¿Qué cuchillo vas a usar? Bueno, voy a mirar cuál es el más... Porque hay uno que... Que me gusta para eso. Que tiene como... Creo que sé cuál es. Uno que tiene un... Un arco. Una... Una ranura... Hueca. ¿Tan grande? ¿No se van más chiquititos? No. Vamos a ver. ¿Se ve? Esto me refería. Ay, pero no lo he de merdeo. Ay. Ay, me desmayo. Me desmayo no va a beberlo. ¿En serio? Es todo, que se me ha hecho cortatela, ¿eh? Ya, ya, por eso no lo toques. Esto cortate y la vas a decir con el dedo, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Un ratito de aquí. Pero vamos a ver. Yo voy a ver eso como Juan se rebana un dedo. ¿Qué dices? ¿Qué dices, eh? ¿Qué dices? Mira cómo corta. Ay, ay. ¡Uh! Yo no soy ya, está apagado. Ari. ¿Cómo va a ir? Parece que está cortando jamón. ¿Cómo va a ir? Mira, mira, mira. Ya, 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 ya. Este es corta fin ya. Qué bien corta es esto de ahí. Maravilla. Lo que usualmente hacen media hora, pero va a ser diez minutos. Pues sí, la verdad es que sí. Porque lo tal vez que tiene mucho cuidado, cambiar de posición la carne. Mira, vamos a esperar a que corte Juanito la cosa esa, ¿qué es? ¿Presa? Vamos a esperar a que Juanito corte la presa y ahora les enseñamos cómo ha quedado. Mi madre, que ya ha salido de la ducha, al parecer no se ha relajado. ¿Cómo no, relajado? Ha salido ya directa escopeteada a poner la mesa. Claro. Porque él iba a dar un chungo. Estoy mucha hambre. Y Ariel, directa a coger el móvil porque... Yo me he sentado en el sofá y me he puesto a ver la tele. Claro. Y como... ¿Qué es mejor? ¿Qué es más cómodo? ¿Coger el móvil y grabar? ¿O hacer lo que mi madre está haciendo? Que después me voy a decir que no hago nada. No, pues yo hago. Yo hago. Lo que pasa es que hoy no me apetece. Pues nada. Ahí está. Mírala. Qué porte. Con el pijama de flores. Qué porte. Mira, no he guardado todavía ni esto. He dejado esto aquí encima y aquí lo he dejado. Mira, Juanito. Mira, ahí es el de comer. Mira, Juanito. Que ya ha terminado de cortar, ¿no? Y mira. Y ahora los va... Ok, mire. Mira, qué buen plato te oye. Parece un plato de jamón. Pero no. Con el de lo chiquitito, tú sabes. ¡Es hambre! Ahí está. Juanito. Y ahora vamos a ver dónde ha ido mamá ahora. ¿Ese es el hambre que hay? Mira, mamá. ¡Oye! No me hace nada de gracia de lo de que esta mañana... Bueno, esta noche entrases en mi cuarto a dejarme la puerta abierta, las luces encendidas y me quitases el móvil de cargar. Es que por la noche... No, porque me desperté y pensaban que eran las 7 de la mañana y que ya me tenía que ir ahí... Y cuando miro el móvil eran las 3. Tú no has oído. ¿Sabes? No. Y no se le deja el móvil de la noche. Porque yo llevaba dormida desde las 10. Y después si escuchas a Leo, me levanto y digo, joe, ya me tengo que ir. Miro el móvil y eran las 3 de la mañana. Y me tuve que estar media hora dando vueltas por la cama hasta volverme a dormir. A ver, voy a poner un pechillo en mi cuarto. Esto en la batería... Porque ella entra, deja la puerta abierta, enciende las luces, se pasea, me quita el cable, me quita esto, me quita lo otro. Y todo porque se ha giñado ahora de que ha explotado un móvil. No. Se ha giñado. No me he giñado. Eso... Llevo 16 años dormiendo con el móvil enchufado. Venga, una noticia. No, hombre, que es muy grave. Mira. Tienes mucho cuidado con dejar los móviles puestos. Ese es bonito que lo ha dejado. No, no, eso es por la mañana. Estamos en otro pendiente. Mira. Lo que no se puede es por la noche. Va a explotar. Cuando estamos dormidas. Mira, ¡pum! Que no... No digas tontería que por la noche hay que tener mucho cuidado con eso, ahí. Pero mucho cuidado. Oye, estos son míos. Esos son tuyos, sí. Lo que pasa... Y esto es mío. Lo que pasa es que ayer... O... Se me sucio la parte de arriba. Mira, ¿ves visto el pijama de flores de mi madre? Por lo muy extraño que parezca, yo tengo uno igual. No, tú tienes uno más descolorido. Verdad, porque ella se compró el colorido y me dijo, mira, y este es para ti. Y me sacó uno color chochomona. Me dijo, no, hombre, si es muy bonito, es el mismo. Mira, quito todos los cargadores. Le quito hasta el del aroma de... El chú del aroma. El ambientado cuando vengo lo pongo. ¿Tú has visto mi móvil? Mamá, tu móvil lo tengo yo. Ya de serio. Y yo buscando el móvil había puesto el cargador para poner mi móvil. Y el móvil lo tiene el Ari. Pues nada. Y él ahí me está preguntando dónde está el móvil. No sé, mamá. Esto, que como me he dicho, y se quedan los filitos aquí. Mira, mis pelos. Me he puesto púa. Me he puesto púa de agua. Ay. Por Dios, ahora me tendría que secar la cabeza. Sí, tengo que... Y me tendría que poner los pelos en condiciones. Mira los pelanganos que tengo ahora, mojados. Pero quiero comer antes de... Te voy a casar. ¿Quieres comer porque me va a dar un chungo? ¿Me va a dar un chungo? Bueno, vamos a... Vamos a dejar ya los amigos. Y cuando Juanita haga los filetes ya, os enseñamos en los filetes, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Míralo. Ya estamos en la mesa. Aquí están los filetitos. Este es molido, ¿eh? ¿El qué? Este es molido. ¿Estás molido? Ah. Y el microondas tiene puestas las papitas al microondas que hemos puesto en un momentito. Y ya está, y vamos a comer. ¿Y la presita? Y la presita. ¿Y no pinta que no me da? Pues nada. ¿Tienes hambre o no? Sí. No. No, que va, ¿verdad? Después del instituto no tenemos hambre. Pues nada, amigo. Yo voy a ver si le queda mucho al microondas. Y yo me voy a sentar. Un par de minutos. ¿Un par de minutos? Sí, por ahí, por ahí. Bueno, pues nada. Yo me voy a sentar a comer. Mira, mira. Mira que dos. Da mi alma. Qué bien se os ve. ¿Qué pasa, Juanillo? ¿Qué pasa ya? Ya hemos almorzado, amigos. No sé. Ya lo que toca es fregar. Me está haciendo un smoothie. ¿Un qué? Un smoothie. Hame un batido de fresa. Sí, pero más que hermoso. ¿Más que hermoso? Mira, mira. ¿Qué lleva? ¿Fresas y leche? Fresa y leche. Fresa y leche. Entonces, ¿cómo más que hermoso por qué? ¿Qué? ¿Por qué la has echado muchas fresas y poca leche? No, le he echado fresas suficientes. Luego le voy echando la leche poquito a poco. Ah, vale. Para que tú recojas la textura que tú quieras. Exactamente. Pues yo voy a poner la lavadora. ¿Eh? Voy a recoger la... Bueno, tengo que recoger la mesa. Bueno, recoger la mesa. Y yo voy a poner la secadora. Voy a coger todas las ropas que tengo ahí. Ay. Y voy a poner la secadora porque eso no se va a secar bien. ¿Qué he batido fresa? Mirad, y descansando para esa gimnasia o dentro de nada. De verdad que esto apetece ahí con la que está cayendo. Pues nada, voy a recoger esto. ¿Qué haces tú por ahí? Pues mirad. Que iba a poner la secadora, pero me voy a dar cuenta que la ropa estaba seca. ¿Moño loco? Moño loco mismo. Me voy a hacer el pelo. Que no me voy a quitar. ¿Para ti va moño loco? No me voy a quitar la toalla hasta que yo termine de hacerlo porque tengo gaseado. Dios. Porque de todas maneras, ahora me tengo que soltar el pelo. Me tengo que poner a secarme el pelo. Y hombre, a desentarme un poquito. Estoy más decente así que si me suelto ahora la toalla. Yo llegué a que... ¿Esto se puede parar? ¿Qué? ¿Puede parar? Bueno, para ahora si quieres, ¿verdad? Ahora la chica aquí te causa mucho ruido. Sí. Que digo yo que yo he llegado contigo del trabajo. Me he dicho que ahora me voy a imaginar suya. Yo te lo iba a decir, pero yo digo que este hombre... Tengo... No, es que tengo las puertas rotas, ¿eh? Pues lleva la niña y no vaya así. No, tengo que ir. Entonces, es que no te puedo decir más nada. Tengo que ir, no puedo dejarlo. Si tú estás roto y te encuentras mal con ovario, ¿qué quieres decir? Y mira que hoy he dormido, ¿eh? ¿Has dormido? Sí. Hoy he pasado... O sea, no he pasado la noche más la mente. ¿Qué digamos? Sí, que no son esas veces que dice una que... Que para donde me mueva me duele. Eso. Hoy ha sido el día... Esta noche ha sido el día más tranquilo que otros muchos. Toda noche me levanto y... ¿Y para qué no? Pues yo, mira lo que voy a hacer. Voy a poner... Voy a terminar de... De esto. Y tengo la ropa puesta en el sillón. Cuando he visto que está seca me ha entrado una alegría porque digo, así pongo otra lavadora. Y la tiendo en el tendero. Perfecto. Y después me voy a dedicar... Después me voy a dedicar a ver... La... Una funda de plástico buena. Ajá. Para... Para poner... Para la madera de la terraza. Para poner los pancomén del exterior y que se te protejan. Tú sabes, una funda de banco, una funda de madera, una funda de mueble, ¿qué suele decir? Porque hace falta tapar esos muebles. Sí, porque se pueden pudrir, ¿sabes? Se mueva, se mueva y se pudre. Porque al año pasado le cayó... Le cayó el quinario. Le cayó lo más grande. Entonces ya este año... ¿Este está diciendo? Ese sí, lo fregó yo. Que digo yo que es demasiado bien estar para lo que le cayó el año pasado. Le cayó tela. Le cayó tela marinera. ¿Qué pasa? Que yo este año pues no... Quiero poner los cojines. Yo quiero poner todo dentro. Sí. Y cubrirlo... Y cubrirlo con esta funda. Sí. Para que no le caiga el agua. Claro. Porque quieras o no... Aunque yo tengo un techo. Pero ese techo, el aire, cuando entra, entra igual. Ajá. Entra al aire y va a todos lados. Claro, porque entra al aire lateral. Y mete el agua para dentro. Entra de frente, arriba, abajo. Yo esta mañana, cuando aspiré el suelo del salón... Escúchame. Tuve que aspirar con la terraza a cerrar. Porque entraba el aire de la calle. O sea, el agua de la calle. Bueno, me dice, voy a limpiar esto. Y le digo, mira, con el tiempo como está, píralo. Pero no lo limpio. Porque se va a quedar un perconchado. Y tú vas a venir a recoger, mami. Y la línea está a punto de salir. Y no va a dar tiempo a secar. No, no lo vamos a pisar a doble. Así que hay que hacerlo con la mañana muy tempranito. Me voy a poner a llenar. Finito, ¿no? Esto, verá, tú no. Me queda la... ¿Limpio yo el perón? No, igual. Si yo lo pongo aquí, ya tengo las manos... Ya tengo las manos... Ya estoy en materia, como suele decir. Ya estoy en materia y metía. Te lo metía en faena. Estoy metía en faena, como tú dices. Y... Oye, es que... Mira, 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 es que... Me comí otra noche a uno. ¿A noche? A noche no, tío. Me comí una. Estoy viendo que lo más que falta es que me he comido. Cariño, pues pongo la valleta debajo de... De esa. Ahí. Para que no se te pique el filo. Vamos, como tú ya le has echado agua recién. Sí. Yo es que cuando está en caliente... Claro, le echas agüita. Cuando saco la carne y ya no hay que hacer más nada, pues le echo su mistol y el agua dentro. Claro, agua, que con la calor que tiene la sartén está caliente el agua. Se ha aflojado un poquito y se desplina todo lo del fondo. Mira, mira la rabia que se ha quitado. Claro. Un momento. Ah, pero yo hago lo mismo. Lo que sí es verdad que a veces que se queda más pegado otras veces. Pero bueno, si le le hagas el agüita mientras que tú estás almorzando... Uy, me ha dado hipo. Ah, hipo, ¿no? El esmoci. Entonces, ¿lo te desfreso con leche? Yo ese batido que tú te has tomado entre pecho y parda... A mí me resulta eso mucho... Mucho pesado. Sí. Yo he compartido... Mira tú, pero es que te has tomado un vaso muy grande. A mí eso me da mucha falta. Sí, a ver. Sí, es verdad que me tomo un vaso muy grande, pero la próxima vez ya me he hecho menos. Vamos, que se va a repetir las tres y la leche. Vamos, yo he tomado lo que tú te has tomado y se me va a repetir todo el día. Yo ahora cuando llegué a la hinda se lo suelto. Lo quemó todo. Lo quemó todo. Yo me llegaría a hacer... Se me va a caer. Un cepillito. Hoy entre proteína y vitamina voy completo. Hombre, si ya he tomado carne y he tomado fresa. Ustedes disculpadme si yo miro para otro lado mientras que estoy hablando, pero claro. Es que no puedo hablar y fregar. Bueno, me lo he dicho. Mira y fregar, ¿sabes? Tengo que hacerlo. Esto que está seco lo voy a guardar. Esto es... Tengo aquí los cepillitos. El cabezal, sí. El cepillito que hay que utilizar. El cabezal, ¿no? Sí. Cuando lo seco lo voy a meter aquí y cuando lo uso lo voy a guardar. Tengo aquí todos los cepillitos de... No, todo el cabezal que tiene el cepillito. Mira, pues ya está. Ahora sí. La que está cayendo, no lo voy a entregar. ¿Está bien? Creo que está cayendo. Sí. Como lo veo, le estoy causando ruido. Sí, sí, estoy viendo. Y además tiene aire tremendo, ¿eh? Ya al venir para acá, ¿has visto el árbol que se ha caído, no? Se ha caído un árbol. Llegando de vuelta del trabajo, no pasa por la calle, que estamos... Como que siempre pasamos, y había un árbol en medio de la carretera. Ah, como cuando no pasa toda la carretera, imagino que se lo quitará luego. Pero es un peligro, ¿eh? Porque además estaba casi encima de un coche. Sí, sí. Estaba casi encima de un coche. ¿Le habrá dañado algo? Sí, le habrá dañado. El dueño todavía no... Yo imagino que eso irán... Habrán avisado, irán en breve. Pero yo te digo a ti que estaba encima del coche. Así que es un problema. ¿A ver qué? Pues nada. También si le damos un poquito a la vitro, nada más que terminamos con el paño húmedo, como yo digo yo, con el pañito húmedo tampoco. Si le damos a diario, yo la vitro no he tenido que rascarla desde que la he comprado. Para nada, ¿eh? Para nada. Yo sé que a veces estamos escasos de tiempo. No, no, pero... Pero si le damos un pañito... Así... Es que si le da un paño cada vez que la usas, no se queda nada. No se te hace... A mí me hace de hecho corta, ¿eh? Ah... No, no, es que no. Está perfecto. A mí yo ya más de un año... ¿Cuánto llevo con la cocina? Más de un año. No, ¿qué dices? Y dos. Y dos. Y pico. Y yo no he necesitado todavía el rascado de vitro ni nada, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué era? Pues nada, vamos ahí a... Voy a coger la ropa, que me deja un mercillón. Hay que recoger también... Termino de recoger la mesa. Ah, la mesa todavía... Ah, sí, la bebida. La bebida. Vale. Pues nada, ahora nos vemos, amigo. Ahora nos vemos en la... En la habitación, ¿vale? Venga. Vamos a recoger la que nos queda de mesa. Sí. Y ya nos vemos en la habitación. Hola. Bueno, para tocar doble prenda, ¿no? Ahora toca... Ahora toca doble prenda, como tú bien lo has dicho. Ahora me voy a quedar yo poco entretenida. Juanillo ya está... ¿Te va a quedar poco, Augusto? Cuando vayamos a nosotros. Juanillo ya está listo para el gimnasio. La chica está en el servicio, que ahora sale, que también creo que ya está lista para el gimnasio. Y yo me voy a quedar aquí... ¿Cómo he dicho? Me he puesto mis sudaderas y mis mallas cortas. Y ahora voy a poner los fotines. Bueno, tía, tía, mira los cristales. Acerca a los amigos los cristales. Mira, mira, voy a mostrar, tía. Esta que no veas, ¿eh? Esta que no veas. Puf. ¡Ari! ¡Ariel! ¡Ariel! ¿Qué? Ven, cariño. ¿Estás lista ya? Yo sí. Mira, ya está ella. Acondicionada para su gimnasio. Acondicionada, como dice Juan. Sí, pero nada. Yo la verdad que te veo que va a pasar un poquito de fresquito, ¿no? Yo creo que te llevo sudadera. No. ¿Tenéis toalla de gimnasio? Sí, pero también esta porque solo tiene nada. Hombre, te la lavo todos los días, ¿verdad? Pues ya está. Pues nada, yo me voy a quedar doblando la ropa. Ajá. Y ustedes vayan ahí, por lo que ven. Pues sí. Pues nada, amigo. Damos un besito a las amigas, ¿no? Vamos a dar un besito a las amigas. A ver, que se la voy a olvidar a nadie. ¿Que se te ha olvidado ya? No, me voy a dar la toalla. No, a la toalla. Bueno, a ver el peinón de los amigos, anda. Bueno, pues nada. Esta es nuestra rutina de mediodía. Ahora queda... Mira la rutina de... La rutina de a diez, mira. La rutina de a diez. Ahora llega la rutina de tarde cuando vengan de gimnasio, ¿verdad? Aquí estamos hartos de rutina ya. Ya estamos hartos de rutina. Todos los días hacemos rutinitas. Como todo el mundo. Y que no falten. Que no somos los únicos. Que llegue a ir el verano otra vez. Por lo de ganas. Pues no queréis ir el invierno. Sí, pero quiero el frío del invierno y una vacación de verano. Ah, vale. Mira, una buena combinación. En verano es que se va a ir de vacaciones. Nadie. O en el frío. Verdad. Es más apetecir de... Que yo no quiero ir de vacaciones. Yo quiero dormir. Yo quiero dormir. Que le llaman seca, de verdad. No, pero es verdad que... Ahora, cuando sale que me voy a mojar. Yo, por ejemplo... Es el frío cuando me hace seca. Yo me gusta el verano, pero no el verano de 40 y tantos grados. Sino un verano de esos que hay por ahí. De noches fresquitas. De noches fresquitas. Y que tú puedas salir a la calle a visitar sitio. Porque si tú te vas a algún lado y con los grados que haces aquí en Andalucía no se te apetece y a ningún lado visita nada. Ya. Pues sí. Lo que te apetece es quedarte en tu casa hasta las 10 de la noche, que ya saques el cuello o la ventana y veas que a lo mejor ya no hace tanta calor. ¿Dónde es que no? Bueno, esto de la noche, esto de la noche. Buenas, amigos. Ah, me ha quitado el amor, te iba a dar de rumbar. Claro que esto de la noche. Esto de la noche, esto de la noche. Sí, tú te quita nota. Bueno, amigos. Buenas. Nos vamos a despedir porque si no se nos hace tarde. Sí. ¿Un mes? ¿Te va a ir tú sola? No, tú también. Se nos hace, he metido un plural. Bueno, pues ahora os digo que traigáis del submercado tomate frito. Pues si nos hace tiempo en el parking. No. Bueno, tardéis tanto. He salido del parking. Bueno, pues nada. Que ya sabéis que si os gusta nuestro vídeo. Suscribiros. Y dadle a like, a la campanita y a todo lo que veáis por aquí. Que os queremos un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.